¡Voy! Karen, pásale. Qué bueno que me viste. Ayer estoy intentando hablar contigo porque Saúl no aparece. Perdón, Mónica, estaba en medio de un operativo, pero... ¿Cómo que no aparece? Eh, fuimos a la unidad de personas desaparecidas y sabemos que tú no puedes hacer nada por 72 horas. Pero Mónica está desesperada, no ha pegado el ojo en toda la noche buscándolo y llamándolo. Por favor, Karen. No se me ocurrió a nadie más a quien llamar. Necesito tu ayuda. Estoy desesperada, por favor. A ver, tranquila. ¿Sospechas de alguien? Ayer intentaron matarme. No sé, fue muy raro. A lo mejor y fue alguien de los que hemos denunciado en la fundación. Tú sabes que Saúl y yo no la vivimos denunciando gente y... Y es que se me hace muy extraño porque a lo mejor y también se lo llevaron a él porque su coche tampoco está. Saúl no tenía más familia más que yo. Su madre murió hace un año. Solo quedábamos los dos. Yo sigo pensando que esto tiene que ver con el coche que nos atacó a Mónica y a mí. Y con el caso Arcoiris. No, bueno, no nos casemos con una teoría. A ver, ¿por qué asocias esto con el caso Arcoiris? Porque Saúl estaba furioso de que pasaran dos años y que no se detuviera al asesino. Así que él decidió empezar a investigar por su cuenta y empezó a hablar con un hacker que le enviaba información y pistas, pero solamente por mail, no por teléfono. ¿Y tú sigues en comunicación con él? No, yo no. Pero pues me metí a su correo y tenía ahí mucha información. De hecho, había un mail en específico que fue el día que él desapareció. Bueno, envió estas fotos de esta camioneta que aparecen varias imágenes de las víctimas. Hackeó todos los archivos de la policía. Incluso notó algo que Suárez y su equipo no lograron ver. La misma camioneta rondando a tres de las víctimas. Pequeño detalle. Sí, de hecho, Saúl se puso a investigarla y está a nombre del dueño de una panadería que se llama El Buen Pan. Esa fue la última pista que le envió a Saúl. Estoy segura que Saúl fue a esa panadería. No entiendo por qué Saúl no me dijo nada de esto. Pues porque no te podía decir. El hacker específicamente le dijo que menos a la policía. Esto pudo haber sido una trampa, Mónica. A lo mejor el hacker es el asesino y por eso lo mandó a la panadería, ¿no? No lo creo. Este tipo está metido hasta el fondo en esto. Está dando pistas reales, incluso dando datos de cosas que ni siquiera nosotros hemos encontrado. No. Esto tiene que ser algo personal para él. No puedo pedir el taxi, no quiero ir al Ministerio Público. Tú te quedas aquí con Diego en la fundación. Por si me lo dices.